noticia de último minuto señores señores ustedes están viendo esta imagen que está aquí de este lado ustedes están chequeando no verdad señores esta fotografía está viral en todas las redes sociales se trata nada más y menos de que esta mujer salió de vacaciones para un país señores observen bien y escuchen bien esto que yo lo voy a decir si ustedes están parados siéntense para que no se caigan con esto que yo les voy a decir el día de hoy miren esta mujer fue de vacaciones para un país y conoció a este joven que está ahí señores y esta mujer cuando regresó a su país dejó a todas sus familiares sorprendidos porque esta mujer llegó en silla de ruedas señores esta fue la última vez que esta mujer se tiró una fotografía de pies observen bien señores y entonces los familiares le preguntan que qué fue lo que le pasó que cómo fue que le pasó el accidente y ella dice que no está arrepentida de lo que le pasó señores estamos esto está como raro esta mujer no quiere contar lo que fue que le pasó que porque está en silla de ruedas y cada vez que le toca vacaciones vuelve a ese mismo país donde le pasó ese caso señores eso está como raro